¿Cuánto te pagaron por...? ¿Por qué lo mandaste a matar al chino papá? No, yo no he mandado a matar a nadie. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Que tú habrías pagado 500 soles para... Se están mintiendo, señor. Se están mintiendo. ¿Por qué el venezolano dice que tú le has pagado? No, señor. ¿Lo conoces el venezolano tú? Soy inocente. ¿Lo conoces?